jueves 14 de mayo y vienen bastante cargadas intensas las portadas del día el turismo pide a Sánchez que levante la cuarentena como dice la Unión Europea va a ser un titular recurrente en el kiosco de hoy la Generalitat va a mantener a Barcelona y su cinturón en la fase cero mientras que otras comunidades autónomas insisten en pasar de fase sobre el estudio de seroprevalencia también va a aparecer en casi todas las portadas solo el 5% de los españoles tienen anticuerpos es lo que dice el periódico El Mundo y son por tanto inmunes al virus Madrid y Castilla-La Mancha superan el 10% Asturias, Canarias y Murcia en cambio no llegan al 2% la foto es para un Sánchez con una mirada intensa después de la sesión de hoy en el congreso de las últimas horas en la que el gobierno prepara un cambio legal para confinar sin el estado de alarma hemos escuchado cruces de declaraciones tensión entre la bancada azul y sobre todo los miembros del Partido Popular y diputados también de Vox vamos a seguir mirando portadas en este caso muy interesante la portada también del diario El País vemos en la foto a Bolsonaro con algunos problemas para ponerse la mascarilla el presidente brasileño Brasil que sigue viendo como las cifras se disparan y Latinoamérica y Estados Unidos que se convierten ahora en el epicentro de la pandemia pero el titular principal es para la lucha contra el coronavirus aquí en España es estudio de prevalencia de nuevo el 5% de los españoles tuvo el virus aunque el porcentaje dice el país en ese subtítulo es demasiado bajo para impedir un rebrote sobre el tema del turismo como decíamos antes también coincide con el diario El Mundo Bruselas desaconseja las cuarentenas en verano siempre que no haya repunte se refiere sobre todo a esa medida que a partir del viernes quiere empezar a implantar el gobierno español de exigir a los turistas que vengan a España pasar 14 días de cuarentena como decíamos en el congreso se ha endurecido lo destaca también este periódico el PP endurece su pulso a Sánchez y vota contra el plan de justicia por cierto de justicia vamos a hablar en la entrevista de este jueves con un abogado vicedecano del colegio de Alicante que nos cuenta cuál es la situación en la justicia española los nuevos casos y sobre todo problemas que tienen los detrados, magistrados, procuradores así que no os lo perdáis como siempre en el canal de Youtube el periódico 20 minutos el gobierno estima que dos millones de personas tienen o han tenido coronavirus aunque solo el 5% como decimos de los que se han infectado tendrían inmunidad por tanto estamos muy lejos de esa inmunidad de rebaño inmunidad de grupo Madrid pide pasar el lunes a la fase 1 ese lunes marcado en el calendario el lunes 18 de mayo porque si no estima en mil millones la pérdida en caso de no conseguirlo también en la parte inferior esa triste noticia muere a los 27 años Alex Lecchio el hijo de Ana Obregón después de dos años luchando contra el cáncer la foto principal para los aeropuertos el turismo como os decía es el denominador común en todas las portadas la Unión Europea pide reabrir los vuelos con mascarillas y menos pasajeros eso es la prensa de Madrid vamos con la prensa catalana en este caso nos quedamos con el periódico porque habla de la pobreza pobreza sobrevenida atención miles de familias españolas piden comida por primera vez en su vida empujadas por la crisis del coronavirus de eso nos hablaba ayer el portavoz de Cruz Roja el Banco de Alimentos tiene un 40% más de peticiones y Cruz Roja atiende a 10.000 personas más cada semana y refleja el periódico esa polémica se habla con la presidenta de la Comunidad de Madrid asediada por su estancia en un aparte hotel de lujo un aparte hotel que cuesta 4.800 euros al mes y que ya ha dicho Ayuso que pagará ella continuamos con más noticias prensa económica 5 días España busca 300.000 millones en el mercado es una demanda récord el Tesoro necesita esa cantidad este año en función del déficit y ha emitido 133.000 en la prensa internacional como se pueden imaginar en todas las portadas se habla de esa propuesta de la Comisión Europea en relación al turismo que ya avanzábamos en el día de ayer con esas tres fases pues bien Le Monde hemos rescatado este ejemplo Turisme en estado de alerta turismo en estado de alerta antes de la estación de verano antes de que llegue el verano la Unión Europea intenta que al menos entre los países comunitarios pueda haber tránsito de pasajeros con todas las medidas de seguridad pero que no se imponga esa cuarentena es una recomendación veremos qué pasa también aquí en España y en la prensa deportiva marca y sport empezamos con el diario marca el Bernabéu Rock and Goal su multifuncionalidad habilita al Coliseo Blanco para conciertos y otro tipo de deportes bueno quieren explotar es la idea 300 días al año el recinto nueve veces más de lo que lo hace ahora hablan por ejemplo de un césped retráctil si son amantes del fútbol ya saben y un nombre que suena al de Morientes como alternativa a David Aganzo para presidir la AFE la asociación de futbolistas el diario spot desconfinamiento top secret las ganas de lograr un nuevo título de liga en las 11 jornadas que restan es el principal aliciente de un grupo que echa pues sí de menos los rondos la plantilla del Barça está inquieta por la dureza del protocolo la preparación física sin amistosos y cree que jugar sin público puede perjudicarles penalizarles es lo que dice el diario sport hasta aquí el repaso a las portadas que es lo que dice el diario que es lo que dice el diario que es lo que dice el diario